Dispuesto Me quedo muy claro desde la primera vez que te besé Tú no eres seria y sin embargo regresé Por ti muchas noches sufrí, girl Fuiste una experiencia más para poderme convertir En el hombre que soy ahora Fui la presa y tu cazadora Que mente más agotadora Querer todo siendo una perdedora En el hombre que soy ahora Fui la presa y tu cazadora Ya perdiste al que te valora Por tus tonteras te quedas sola, quedas sola Me cansé de contestar todos tus estados De hacerte sentir completa de atención Si quieres vete y busca en relacionados Y pierde tu tiempo como contigo lo hacía yo No invertiré tiempo con tu curiosidad No dependeré más de nadie y seré mi propia felicidad Decidido a vivir mi vida Rodeado con los que amo y me aman Con los panas que son lealtas Un día como éramos de la música Y porque hoy quieres volver No te lo hacen tan rico Y porque hoy quieres volver No te lo hacen tan rico Y porque hoy quieres volver Fui la presa y tu cazadora, ya perdiste al que te valora Por tus tonteras te quedas sola, quedas sola Yo confié en ti, con rechazo me pagaste todo lo que fui Me dediqué a quererte nena pero en fin, todo lo que empieza acaba dicen por ahí Me acostumbro a vivir en tu rechazo, contigo no reconcilia ningún abrazo Los verdaderos amores están escasos, y de tu circo no pienso ser tu payaso Y fueron intentos fallidos, donde nos comía la ira Jodí el ego que llevas contigo, ahora te toca mirar En el nombre que soy ahora, fui la presa y tu cazadora Que mente más agotadora, querer todo siendo una perdedora En el nombre que soy ahora, fui la presa y tu cazadora Ya perdiste al que te valora, por tus tonteras te quedas sola, quedas sola Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz, pero con vos nunca supe si lo fui Siento que ha llegado el momento de dedicarme el tiempo que con vos en ocasiones perdí nena Oye, este es el Piper Man Dice el Ojo a Suer Rivera, de Corta en Melody Zinc, dime Y porque hoy quieres volver, no te lo hacen tan rico Y porque hoy quieres volver, no te lo hacen tan rico Woh, oh, 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 oh Woh, oh, 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 oh Gracias por ver el video